La robótica ha venido a revolucionar los métodos de enseñanza en los centros educativos. Esta se ha convertido en una forma creativa de hacer que los niños se interesen por temas como la física, la ciencia y las matemáticas. Lo que intentamos con robótica es tratar de incentivar el tema educativo principalmente, principalmente el tema de las materias que incluso son de mucho interés en el desarrollo más productivo que pueda tener un alumno. Estos robots hechos con Lego aumentan tanto en los niños como en los adultos las capacidades de proponer, de expresarse a través de la innovación y de experimentar con nuevas tecnologías. Por ejemplo, acá tenemos lo que es todo un segmento de educación. Estamos trabajando desde lo que es primaria, secundaria, preescolar. Vemos ser pequeños como los primeros workshops que hacemos con Lego para tomar algún diseño sencillo y ya los niños comienzan a hacer con su propio diseño y creatividad, explicarnos qué fue lo que formaron, para qué lo formaron. Y entonces en nuestro proyecto de ciencia podemos ocupar un modelo como comunidad. Ellos podrían estar dando respuesta a hacer un diseño en donde los Legos mismos les pueden mostrar cuál sería la comunidad adecuada, aquella que tienen atención al cliente, que tienen atención a los niños, a la escuela, a un sector salud, etc. La propuesta de la robotica educativa se encuentra en casi todos los países del mundo y en Nicaragua ha tomado un auge tan grande que ahora se realizan competencias nacionales en diferentes centros educativos públicos y privados. Desde temprana edad, Lego lo que persigue es incentivar el tema de las matemáticas, las ciencias, las geometrías, todo lo que tenga que ver con ciertas materias de interés. Los estudiantes crean clubes que les permite fortalecer sus conocimientos sobre robótica y ellos mismos crean grupos en los que comparten y realizan proyectos que luego compiten a nivel nacional. Este modelo como tal lo tenemos nosotros como punta de lanza porque es el con el que estamos trabajando lo que son las Olimpiadas Nacionales de Robótica en Nicaragua. Tenemos una alta cantidad de colegios, universidades, públicos, privados, bilingües, que están trabajando con la inserción de robótica. Es decir, que ya su modelo de educativos cambiaron y ya no solamente son los aburridos de lápiz y papel, de no entender intangiblemente lo que significa un proceso. Este 18 y 19 de agosto se realizará en Nicaragua una Olimpiada Nacional de Robótica que contará con la participación de unos 100 estudiantes provenientes de nueve departamentos del país. Los ganadores viajarán a Filipinas representando a Nicaragua. Elizabeth Reyes, Voz TV